¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de San José de Oruro, en este caso del presidente del Tribunal de Honor que ha denunciado, como ya sabemos, ha presentado un amparo constitucional el presidente del Tribunal de Honor de San José de Oruro. Esto para que el campeonato boliviano pueda anularse y el día de ayer vertía declaraciones muy fuertes, echando la culpa al mal momento que tiene el cuadro de San José de Oruro a los ex dirigentes que estuvieron en su momento, el caso de César Salinas. Primero empezaba por los que causaron la situación del santo, empezando por Wilson Martínez que mandó a la quiebra al Club San José, dijo, y terminando por Silvio Fontana que se aprovechó del club y se perdió el tiempo valioso. Solo vino a engañar, dijo el señor Ernesto Araníbal y también habló del señor César Salinas que junto a la empresa McLaurin señaló que fueron los que mandaron esta situación que está viviendo actualmente la institución orureña. También vertía declaraciones como de reestructurar el fútbol boliviano, habló de que el amparo constitucional puede significar la reestructuración del fútbol nacional. Desde el hecho que la Federación Boliviana de Fútbol se ponga en orden y una refundación del fútbol boliviano sea buena en estos momentos, dijo Ernesto Araníbal. También dijo que la Federación Boliviana de Fútbol no está reconocida por el Estado boliviano. Asumimos una posición y apelamos al amparo constitucional porque la Federación Boliviana de Fútbol carece de personería y no es reconocida por el Estado y todo acto carece de legalidad y por ende tiene que anularse. El campeonato señaló Ernesto Araníbal, titular del Tribunal Electoral que tiene actualmente la institución orureña y es muy complicado lo que está viviendo San José de Oruro al mando de este señor. Creo que hay muchas cosas que ha hecho mal incluso este presidente del Tribunal de Honor en su momento. También dijo que se tiene que notificar a Favoli y Tigo para que pueda haber una audiencia constitucional en la institución orureña. También habló de que afirmó que la audiencia por el amparo constitucional que interpuso se postergó porque se tiene que convocar a la gente de Favoli y también a la empresa Tigo que son parte de este tema. Daba los motivos por los que se había suspendido la audiencia el día de ayer y también habló Favol en este tema donde dijo San José se lo quiere perjudicar. Estamos en desacuerdo con que se quiera perjudicar a los futbolistas, a los clubes que hicieron bien las cosas y a los que van a cumplir con sus jugadores. San José solo perjudica a los jugadores, incluso a la selección. Lo que hace no tiene sentido. Ojalá no prospere, señaló en David Paniagua, el presidente de Favol, haciendo y respondiendo a las declaraciones que hizo el señor Ernesto Araníbar del caso San José de Oruro. Que bueno, está pasando un mal momento a la institución orureña y de alguna manera se lo quiere salvar para que pueda permanecer en la división profesional. Que no sorprenda creo a nadie que tal vez asciendan dos clubes esta temporada por estos problemas que está viviendo el fútbol boliviano. San José se pueda quedar tal vez en la división profesional y en este caso de darse estos problemas la federación tal vez busque una salida de que ascienda universitario de Sucre y universitario de Vinto. Para tener 18 equipos y no tener ningún tipo de problemas. Es muy complicado lo que vive la institución orureña y lo que está provocando al fútbol nacional.